Hola gente hermosa, bueno estamos en esta segunda parte del trasplante como les comentaba, en esta parte voy a trasplantar lo que son suculentas son sucos que compré la mayoría hace un mes atrás y necesitan trasplante miren esta me vino de regalo, esta es una Painted Frills pero siento que es diferente a la Painted Frills que yo ya tengo la Painted que yo tengo es como que las hojitas más gorditas no se, vamos a ver como se comporta más adelante voy a quitarle todo el sustrato para ver si no hay plaga el sustrato está super sano, voy a llenar la maceta de sustrato para sembrarlas voy a sembrar en estas macetitas que yo les dije que era de lava, vajilla, acción, como le llamen me gusta aquí como se ven una, el color blanco les hace resaltar bastante y dos, todas las sucos que he sembrado en estas macetas se me han dado tan hermosas creo que les agrada el lugar, entonces la voy a sembrar aquí bueno vamos a utilizar nuestra cucharita que ustedes saben que ella es icónica en el jardín no puedo trasplantar sin ella lo que son suculentas ay no, es que es muy práctica, manejable, hermosa bueno está al sol directo por eso tome esos colores tan bonitos al sol directo muy bonita, muy hermosa y bueno ahí está el sustrato es exactamente el mismo sustrato con el que estoy trasplantando desde ayer el que utilicé en mis plantas de flores, exactamente el mismo es un sustrato que drena bien, entonces no tendré problemas miren, aparte las plantas están en cubierta y está hermosa painted frills se queda aquí preciosísima va a sobresalir muchísimo esta macetita esta sería la número uno la segunda en ser trasplantada es esta hermosura es una garrita de oso variegada pero su variegación es de color amarillo esta aquí fue primera que la variegada blanca que tengo y vino más grande que la variegada blanca que tengo la variegada blanca que tengo la tengo una maceta grande con otras dos variegadas más y ha crecido bastante, bastante y esta no me crece necesito trasplantarla ya para ver qué tal le va miren la raíz estaba ahí demasiado amontonada ya necesitaba un trasplante de emergencia y la estaba viendo estos días que se deshidrataba mucho porque ya la planta había ya tierra casi no había en esa maceta y bueno ustedes saben que tenemos que ir trasplantando la maceta gradual a la suculenta al tamaño de la suculenta no podemos pasar una suculenta chiquitita a una maceta gigante porque cuando regáramos se tardaría más en secar y tendríamos el problema de quizás se nos vaya a podrir porque va a retener mucha humedad o los hongos igual por la humedad yo siempre voy trasplantando gradualmente esta me encanta solo cuando hago trasplantes en grupo muchas suculentas en una maceta y si no importa puedo poner en una maceta grande muchas suculentas y se dan bien miren esta sería la segunda hermosa este es el cotiledón variegado cotiledón variegado hermoso garrita de oso vamos a la siguiente quiero trasplantar esta hermosa echeveria tsunami miren ya se adaptó al jardín que ya está empezando a tomar esos colores bonitos y está empezando a hacer su forma de la echeveria tsunami muy muy bella ya tiene un mes en el jardín esta aquí no la vamos a mover el sustrato porque por lo general las suculentas que vienen del vivero secret garden nunca vienen enfermas bueno entonces ahí va a estar bien esta de aquí es una suculenta para tener al sol ahorita lo que voy a hacer luego de esto estas si las voy a regar estas de aquí a la garrita de oso no porque si estaba bien hidratada pero estas si les falta riego estoy aprendiendo con ellas porque como son nuevas en mi colección y en el jardín entonces poquito a poquito vamos a ver que tal por ahí he perdido una hojita espero que de ahí salga un hijuelito porque cuando nosotros sacamos hojitas del medio empiezan a salir muchos hijuelitos por allí esta de aquí ahora vamos a la que está acá esta sería aquí vamos a poner a esta hermosa bueno esta no a esta que está acá este es un agonio este agonio me salió de semilla entonces desde chiquitito creció aquí en esa maceta y no lo he trasplantado entonces vamos a ponerlo en esta maceta de acá lo tengo al sol está adaptado totalmente al sol directo vamos a quitarle el sustrato a esta si le voy a quitar el sustrato no hay plaga entonces ahora si procedemos a darle una maceta que empiece a crecer bastante este agonio ahí en la maceta donde estaba lo regaba pasando un día se secaba bien rápido porque casi no tenía sustrato aquí donde está vamos a irlo viendo cómo se comporta pero por lo general le gusta bastante el agua y bueno más adelante tendremos sorpresas si así Dios lo permite cambios en el jardín y bueno así quedó muy bonito muy hermoso ahí está bien miren este sería un eonium que salió de semilla y está bien preciosísimo muy muy bello pongamos más a casito y vamos por la siguiente mucho sustrato creo que puse ok ahí está aquí vamos a sembrar esta hermosa echeveria serena es muy bonita me gusta bastante entonces me encanta su color de la perla soy fan de estas suculentas que se parecen a la perla me gusta porque la perla me encanta entonces está aquí bellísima vamos a ponerla en esta macetita para que empiece a crecer más de lo que ya está ya las tengo adaptadas a todas estas al sol directo al inicio cuando recién llegaron pues estaban un poquito débiles y por lo general en viveros no los tienen al sol directo a las plantas y hay que irlas adaptando poquito a poquito por eso por lo general a veces vienen como que muy verdes o sin los colores característicos por lo que los tienen en semisombra miren así nos queda esta hermosura a esta me doy cuenta que si le gusta el agua porque la sé regar dos veces por semana y absorbe rápido la agüita ahorita si la pongo en un lugar la tengo ahorita la primera semana estaba en semisombra total casi después le fui aumentando un lugar más claro y ahorita lo tengo en un lugar que le da el sol es posible todo el día porque ahorita empezó a coger esos colores porque vino un poquito más verde miren muy hermoso ahora voy a sembrar mi madiba que es una planta que compré súper chiquita de hecho me vino todavía con la hojita de lo que era una reproducción por hoja miren qué belleza está tan hermosa recién está empezando a tomar esos colores como ruchadito en las hojitas y ha crecido muy bonita me encanta y le he cuidado muchísimo no saben cuánto y vamos a trasplantarla en esta maceta que está acá vamos a darle un lugarcito digno para que siga creciendo en esta maceta súper pequeñita había estado creciendo muy bien y bueno vamos a dividirla a las dos porque en la hojita vinieron dos miren esa raíz gigante que tiene tan bonita es una suculenta muy pruinosa y miren vamos a quitar hojitas secas y a ponerla en esta maceta yo creo que esta maceta está bien ya que ella no está tan grande y va a ir muy bien aquí ajá ahí está miren espero que se esté viendo el trasplante ni me ni me he dado cuenta si es que está la cámara enfocando a esta maríbala la tengo al sol pleno desde chiquitita la adapté al sol pleno muy bien ahí está y se adaptó muy bien muy bonita creció muy linda no he tenido problemas con ella lo que sí es que casi no la riego porque me dijeron que la maríbal no era de mucha agua entonces trato de cuidar eso de no regar mucho ahí está sino que en esa maceta donde estaba pues si se secaba rápido yo solo observaba sus hojitas a esta solamente observaba sus hojitas para regarla aunque ya con el tiempo que la tengo porque como les digo era de hojita súper pequeñita y ya tiene aquí en el jardín cuántos era cerca de un año si no me equivoco y miren que hermosa preciosa ay no me encanta me encanta muchísimo está muy muy hermosa y vamos a trasplantar su otra hermanita que es la otra que salió acá ya necesitaba espacio porque miren cómo está ahí toda como deformada porque no tenía espacio ahora sí vamos a ponerle un lugar como les digo adecuado a ella eso saquemos un poquito de sustrato ahí ya le puse bastante carbón cuando la trasplanté por primera vez porque por lo del riego por lo del riego y aquí la vamos a regar como ya están las dos separaditas pues necesitan menos riego ya que cada una va a absorber su agua que requiera me encanta esta suculenta y me encanta que me hayan venido dos en la hojita ahora sí le vamos a llenar un poquito de tierra a mi hermosa mariba deseo ya tenerla grande 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 la he visto en unos videos así súper grande como está y es que ella toma unos colores bien bonitos con el frío con el sol con unos colores hermosísimos miren ahora ya tenemos dos maribas hermosas me encantó ay no que está tan linda muy bonita vamos con la siguiente que es esta hermosa Echeveria Víctor la voy a poner en esta maceta anteriormente la tenía en una maceta más grande pero hice reproducciones y bueno tengo ahora en esta maceta esta y creo que aquí va a ir muy bien ya la esquejé la hice ay parece que como que se va a desarmar al momento no quiero que se desarme vamos a quitarle un poquito de sustrato ya que pareciera que se fuera a desarmar eso hermosa hermosa esta hermosa Echeveria Víctor es preciosísima me encanta esas hojitas que tiene tan pequeñas y hermosas se parece bastante se me fue el nombre de la suculenta a la que esta hermosura se me parece toma unos colores preciosísimos con el sol ahí donde estaban como les digo estaba la hice esqueje y pues la estaba reproduciendo ya tiene raíz muy bien y donde la tenía al inicio pues no era mucho sol por eso perdió ese color hermoso que tenía ella antes en su planta madre en la plantica madre que vino miren un poquito más sustrato parece que le falta la riego cuando el sustrato está totalmente seco se puede reproducir por ojitos por esqueje da mucho y folito esta de aquí es muy prolífica entonces no es de no es de tamaño grande más bien la roseta es de porte pequeño un poquito más que esta más grandecita crece pero no es de porte gigante miren que hermosa bellísima continuemos aquí un insecto insecto creo que le cayó no sé bueno vamos a sembrar a esta hermosa echeveria esta es de la variedad de las cetositas bien bonita que hermosura esta de aquí me está floreciendo estas suculentas de por si florecen bastante la floración a veces si las desgasta bastante entonces yo después de que esta floración no la voy a dejar salir ya la voy a cortar esta solo voy a esperar que termine la floración es preciosísima muy muy bella demasiado hermosa pero desgasta mucho la planta y no permite que crezca tanto como yo quisiera y ahí está hermosa en esa maceta eso ahí tiene sustrato suficiente y pues que siga creciendo a esta yo la riego cuando el sustrato está total total totalmente seco la tengo al sol directo la identifica exacta no la no la sé la verdad no la sé yo voy a ponerme a buscar nuevamente porque tengo que volver a identificar muchas de mis suculentas que no las tengo identificadas y esta es una de ellas mire preciosa vamos a ver quedó hermosa este color esas pelucitas se ve muy muy bella y la floración ahí la hace más encantadora solo que las gasta mucho voy a quitar hojitas de la floración para seguir reproduciendo se dan se dan muy bien por hojitas entonces miren hermosa que quedó preciosa vamos a la siguiente vamos con esta hermosa crásula tineli esta de aquí yo se las posteé en el instagram cuando la compré y miren vamos a ponerla no sé si en esta de aquí yo creo que se va a ver bien bonita si se ve preciosa aparte esta crásula no hace mucho riego entonces la maceta le va muy bien vamos a quitarle la macetita y la vamos a poner ahí tal y como está con todo y sustrato y ahí está me encanta porque tiene esas hojas tan bonitas tan compactas ya le voy a hacer esqueje para reproducirla todavía no la he reproducido pero bueno ya la vamos a ir reproduciendo poco a poco si no que quiero que se haga como tipo arbolito porque ahí como está me encanta está como tipo arbolito y se ve súper linda miren ahora sí por acá yo la riego una vez por semana es como la he estado regando y bueno ha estado muy bien hay días en los cuales si le faltaba el riego pero bueno no se resiente no se resiente si le falta el riego así que una vez por semana yo la he regado a pesar de que los días han estado a veces muy calurosos a veces muy frío el clima ha estado variante como lo está en todos los países pero miren que hermosura ya se fue el solcito pero aquí seguimos trasplantando hermosa esta es una preciosa crásula tineli no la tengo mucho tiempo en el jardín voy a aprender mucho de ella a reproducirla y luego les haré videos sobre esta hermosura parece que se viniera una lluvia muy fuerte escucha por arriba este aquí es un hermoso cactus ¿cómo le llaman a este? ay no me acuerdo por aquí les dejaré el nombre cuando lo busque ok miren este cactus me vino así del vivero tenía estas ramas solo estas ramas que están viejas y secas todas estas son nuevas todas estas son nuevas todas estas son nuevas lo tengo algún tiempo aquí lo dejé allí porque quería que se recupere la señora dijo está así como que muriendo pero usted se lo lleva bajo su responsabilidad bueno yo lo traje ustedes saben que cuando algo nos gusta así este medio como que pareciera que no fuera a vivir hacemos lo posible por hacerlo vivir bueno yo lo que hice fue nada lo dejé en un lugar solo que lo regaba lo regaba muy constantemente lo estoy regando constante constantemente pero está en un lugar donde no lo he movido de allí no lo estoy moviendo no lo estoy mirando ahí y se ha crecido bonito hay plantas que no necesitan que nosotros estemos allí allí como que mucho fastidiándolas y se ponen preciosísimas entonces vamos a ponerlo acá esa raíz hermosa ya necesitaba un lugar y bueno esta de aquí la voy a hacer maceta colgante la voy a hacer la voy a adaptar para que se haga colgante son tres varitas y luego vamos a ver que tal ponemos sustrato a esta si le llega el sol le llega de hecho casi todo el día le llega el sol porque yo había escuchado que no hay que tenerla en el sol pero en el lugar donde yo la tengo que no me había percatado y como vi que no le hizo nada el sol dije ahí se queda las adapto mejor al sol y como sé que las plantas para florecer si necesitan una cantidad de iluminación entonces se adaptó se adaptó al sol esta de aquí florece hermosísima este cactus florece preciosísima ahora lo vamos a regar muy bien y a ponerle para que se haga colgante precioso ya voy a ver donde lo pongo pero lo vamos a hacer colgante miren está muy grande muy muy bonito hermoso seguimos con esta belleza aquí están dos las voy a a sacar de hecho las voy a sacar para dejarla una en esta y la otra esta chaviana la voy a poner en esta maceta de acá eso perfecto de esa manera no movemos mucho sus raíces y no la estropeamos necesitaba espacio porque estaban las dos demasiado pegaditas y como que sino que no la quería mover porque esta es una de las suculentas con las que a veces tengo problemas y bueno ahí pongámosla en este lugar esperemos que se ponga hermosa la voy a poner al sol directo como estaba es la única manera en la que ellas no me cogen pulgón porque está suculenta dios mío no sé qué tiene para el pulgón pero es tan dulce para los pulgones ay no a veces ya no sé qué hacer miren qué hermosa y le encanta el agua mucho a las chavianas me he dado cuenta que les gusta bastante el agua miren yo creo que quedó muy preciosa aquí ustedes qué dicen tiene el espacio sola aparte ha estado cogiendo como unos colores rojitos con el sol y eso me gusta bastante ahora vamos a sembrar aquí este calanchoe este calanchoe es bien bonito muy muy precioso y bueno desde que lo compré no lo había trasplantado siempre se me pasaba por alto no sé por qué pero bueno este de aquí lo voy a poner con todo eso no quiero que se mueva mucho el sustrato ya que él es como que delicadito se le caen las hojitas fácilmente ay moví la cámara porque estaba incómoda en ese lugar bueno y como el sol ya se fue también pero aún así podemos seguir trasplantando miren aquí está hermosa preciosa de hecho muy bello este calanchoe espero que crezca rápido porque me gusta y él se da rapidito por hojita también las hojitas se le caen fácilmente pero así mismo se dan todas las hojitas que se le han caído se han dado muy bien eso no lo voy a mover mucho porque él es como que delicadito como les mencionaba ya lo voy a adaptar más al sol estaba en el sol pero ciertas horas del día ya no le daba entonces lo voy a adaptar a más al sol para que no pierda esos colorcitos hermosos característicos de él en sus hojas y miren quedó precioso este calanchoe esta nadulosa es una suculenta muy hermosa le cayó cochinilla ya la fumigamos y las cochinillas se empezaron a secar entonces creo que es el momento propicio para seguir trasplantando están miren aquí están las cochinillas secas y bueno es una plaga que me cae muy mal al igual que todas las plagas pero realmente me fastidia la cochinilla tengo estas dos nodulosas en macetas diferentes pero quisiera unirlas en una misma maceta para que se ponga más hermosa miren aquí está la cochinilla ya seca vamos a quitar esta parte de aquí porque no me gusta como se ve vamos a unirla en esta maceta como les comentaba tengo algunas plantas de nodulosas por todos lados y no quiero que se vea así como que por todos lados nodulosa quiero que se vea una sola maceta que se vea bien bonita y bueno creo que ponerla aquí va a ser muy bueno para ella va a llenarse muy mucho como estaba antes porque antes la tenía muy llenita luego la reproduje ay que hermosa raíz por dios que belleza y bueno saqué muchas porque o sea el punto es que miren aquí todavía tiene cochinilla bueno ya le fumigamos ya mismo el punto es que con alcohol le fumigo no más ahorita estoy fumigando con alcohol y estamos muy bien como les comentaba ya no sé ni que les estaba diciendo ya no sé que les decía bueno lo que sea que les haya estado diciendo quiero que se vea una sola maceta porque antes como les comentaba creo que eso les estaba diciendo que estaba bien llenita pero la reproduje floreció de hecho floreció floreció así como está floreciendo ahorita que no yo lo voy a cortar las varitas florales la mayoría de las varitas florales lo voy a cortar porque esta varita floral florece hermoso hermoso pero desgasta bastantísimo la suculenta antes tenía una roseta súper gigante porque esta nodulosa es de esa roseta que se hace grandota pero se desgastó mucho con la floración y se me hizo pequeñita ahorita no voy a dejar que florezca solo le voy a dejar una varita la vez pasada floreció bastantísimo le voy a dejar una varita para disfrutar la floración porque es bonita y quizás saque semillas que es por lo general por lo que yo dejo las floraciones para sacar semillas o cuando es la primera vez y nunca la he visto porque necesito como dice Huartinga documentar su floración miren que hermosura está muy bella grande muy bonita pero como les digo esta floración la desgasta demasiado demasiado y pues la voy a a cortar la floración que hermoso que hermoso